La emergencia sigue siendo muy precaria y coincidimos en la solución de fondo, hacer una especie de puente que permita pasar el agua. ¿Esa es la solución de fondo, Graco, el viaducto? De ese tramo, claro que sí. ¿Crees que en 10 semanas va a estar listo este puente? Yo te pediría que en cuatro meses. Técnicamente estamos de acuerdo, un poquito mayor, por la complejidad que tienen todavía las descargas pluviales. Y si vemos que hay situaciones de emergencia, vamos a cerrar la carretera porque no podemos poner riesgo a ninguna persona más. Yo creo que la declaración de protección civil me parece desproporcionada, pero no tengo interés en un conflicto político. No hay pleito. Eso ya pasó.